Aquí en Seat Autos acabamos de recibir varias de estas Hyundai Santa Fe año 2007, mire el color, no hay en República Dominicana como este color, está preciosa, recién importada, 2007, 4x2, asientos en piel, sunroof, rack de techo, todo lo que está buscando en la Hyundai Santa Fe que tú muy bien conoces la tenemos disponible aquí en Seat Auto. El motor 2.7, 190 caballos de fuerza, todos los controles de estabilidad, controles de tracción también, 6 bolsas de aire, 2 filas de asiento, todo lo que está buscando está aquí con esta Hyundai Santa Fe en Seat Auto que la tenemos disponible para que te la lleves de inmediato si así deseas, mira el color, mira las condiciones y la acabamos de recibir. Ven aquí a Seat Auto, tenemos varios modelos de esta misma Hyundai Santa Fe acabaditas de llegar. Seat Auto, tenemos varios modelos de esta misma.